A ver las palmas Son pocas No se oye No se oye Más fuerte Gracias Nacional A mover el escaleto Moviendo A mover los chichurines En el barrio Barcelona Que bien retumba la plena Recuerdo de aquel plenero Llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero Llamado Ramón Rivera En el barrio Barcelona Que bien retumba la plena En el barrio Barcelona Que bien retumba la plena Recuerdo de aquel plenero Que llamábamos Rivera Recuerdo de aquel plenero Que llamábamos Rivera Recuerdo de aquel plenero Que llamábamos Rivera Llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero Llamado Ramón Rivera En el barrio Barcelona Que bien retumba la plena Recuerdo de aquel plenero Que bien retumba la plena Recuerdo de aquel plenero Que llamábamos Rivera Recuerdo de aquel plenero Que llamábamos Rivera Don Pedro Llamado Ramón Rivera Don Pedro Llamado Ramón Rivera Hay doña Rosario Con su nena Bailando plena Recuerdo de aquel plenero Llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero Llamado Ramón Rivera En el barrio Barcelona Que bien retumba la plena En el barrio Barcelona Que bien retumba la plena Recuerdo de aquel plenero Que llamábamos Rivera Recuerdo de aquel plenero Que llamábamos Rivera Ahí va Y dice En el barrio Barcelona Que bien retumba la plena En el barrio Barcelona Que bien retumba la plena Recuerdo de aquel plenero Llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero Llamado Ramón Rivera En el barrio Barcelona Que bien retumba la plena En el barrio Barcelona Que bien retumba la plena Recuerdo de aquel plenero Que llamábamos Rivera Recuerdo de aquel plenero Que llamábamos Rivera Don Pedro Llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero Recuerdo de aquel plenero Llamado Ramón Rivera En el barrio Barcelona Que bien retumba la plena En el barrio Barcelona Que bien retumba la plena Recuerdo de aquel plenero Que llamábamos Rivera Tres en el barrio Barcelona Bien retumba la plenero Que bien retumba la plenero Que bien retumba la plenero Que bien retumba la plena Y se acabó, qué lástima, este fue el final. En nombre del Cubano de América, muy buenas noches, gracias, nos vemos luego nuevamente aquí en el Inter Bailable. Con ustedes, Carlitos Enrique García.